¿Qué pasa, Manem? ¿Qué pasa, medio duro? ¿Todo bien o qué? Puta madre, tío. Oye, tío, me he comprado aquí en la tienda al lado de mascotas un cocodrilo, tío. ¿Qué dices? Venga ya. Sí, sí, pero lo bueno es que la chupa increíblemente. ¿Sí? Te lo juro, tío. Eso yo tengo que verlo, no me lo creo, tío. Vamos, vamos pa' la casa, vamos pa' la casa. Vamos, va, vamos, va. Mientras tanto, en la batcueva... Mira qué bicheco, tío. Vaya pedazo de bicharraco, tío. Grande, eh, tío. Pues mira, coco, coco, ven, ven. ¡Para, para, para! ¡Hala, flipa, tío, eh, flipa! ¿Quieres probar o qué? Venga, tío, pero a mí no me pegues tan fuerte. ¿Qué pasa? ¡Vadito, llacos! ¡Anda, qué! ¡Mamaluco! ¡Suporta! Ven quien maneja la batuta, muévete, escucha y disfruta. En la isla mágica derruta el paraíso de la chuta. Lucha, hacha y abrí mecha, puse bomba y prendí mecha. Ahora escucha esto, muchacho, que no hay rima, mejor esa. El chico entrena, nadie le frena, se linchan del cuello las venas. Sabe que se ha de ocultar pa' entrenar. Aquí en España la envidia no es buena, lo juro, siempre puro, es duro. Eso seguro, oscuro, ven mi futuro y por ellos no dan un duro. Desayuno, cianuro, puedes ver de mi piel su puro bromuro. Cada vez que estoy aquí muestro el lado oscuro. ¿Quieres ver el papel? ¿Quieres soñar con mi tinta y con estas pintas? Cada vez que estoy aquí crujo tu CD con mis cintas. Esplinta si quieres, traigo la batalla en calla. Cada vez que estoy yo ya de R es el estilo que te raya. De nuevo puedes preguntar por mí en cualquier avenida. Solaga es el puto rey del cielo, la movida es ese. Yo me refugio entre cables y sampler. Vas a cagarte, letra laxante y mil enbonsables saliendo del bafle. Tienes fe, crees que te vas a comer el mundo como un gofre. Cafres buscan el sobre, no te asombres, todos salen del mismo molde. O por lo menos eso parece, si no lo vive desaparece. Presume de lo que carece, pero es verdad, tú sabes lo que eres. Me ves, no tengo media hostia, pero mi rima es tan good. Ya en eso no se estudia, ni es astucia. En mi vida hay una boca sucia. Salta al mar de plástico, con batidora fumará lo que no está escrito. Ni si de crépito lo aplastamos como mosquitos. Este es el rugido de mis palabras mudas. No hablan con la boca, lo hacen con el alma por si cabían dudas. Me fui para devolver, me cago en revólver, nada que temer. En las noches sufraste y tal vez muera de cáncer. Como solo el ritmo por placer, si no hay nada que hacer. Yo jugaré a este juego a ser el mejor de los Transformers. Taco con tinta en una cinta de palma hospitalet. Bailo en una línea subterránea donde no existe el caché. Bateamos el mar, solo una bandera, el rap no supera. Toma la muestra, empieza a despegar esta mierda, la hacemos de veras. Son espíritus de tinta, la ocasión se pinta cuando los rappers brindan. El máster te hace la cinta, los socios tienen la chispa. La alianza y batidora, zona sísmica, catástrofe bíblica. Para los que carecen de ritmica, bañeros en mi saliva. No me toquéis los cojones, más que nada porque no tengo. Estarás perdiendo el tiempo, te propongo mejor entretenimiento. Calla la boca y escucha atento. Alianza y batidora, le ponemos estilo. Mascamos, escupimos esto. Abre los ojos, deja de parpadear. No lo puedes asimilar, aquí Siroca haciendo ruido. Mi fin es crear rimas finas, haciendo que esto arda como la parafina. Somos motores rugiendo a punto de reventar. Charro, the school, Siroca, roco, seco, batidora. Vínculo cerrado, aristocracia del rap. Gordo, jamé, que esto es Bulls. Mallorca sube y no está sola, pues Sebastián, BCN, con boludo, Big Star. Charro, the school, Siroca, roco, seco, batidora. Vínculo cerrado, aristocracia del rap. Gordo, jamé, que esto es Bulls. Mallorca sube y no está sola, pues Sebastián, BCN, con boludo, Big Star. Como gomas gordas quemando el asfalto alto, levanten las manos, esto es un asalto. Sin pelos en la lengua, soltamos parrafadas largas, vengo preparada para ver como tu cabeza estalla. Te untaré vaselina, pa' que te entrefina, tengo mi menteída, no he venido aquí para hacerte cosquillas. Aquí la niña, replica, no quiero callar, prefiero más rimas, sin parar, reventar. Reflexión en extensión, sin definición, pasamos a la acción, rapeo por diversión, esta es la conexión. Pongo una base y lo bordo, batidora sin hablar o dejan sordo. Hay polizones a bordos, pasarela para todos. Su escarna es fresca en la palestra, agacho y tira de esta. Guarda en mi lefas, se la unta tu nena pa' que se ponga morena. Tiene la crema, desalta el lagrimal, pide un milagro a Fatima. No podrás con esta veganta satirá, somos lo más animal. Oye, deslucido, quítate el velo con disimulo. No podrás contra este grupo, ni con más músculo, ni con más culo. Todo es el ridículo, yo lo magnifico. Mi hermano es el crónico y tu puta madre, mi amor platónico. De nuevo el pugil, ánimoso, enérgico, lumínico. De una mirada te petrifico, rectifico, te perforo. Mis porros son de oro, yo colaboro con estos zorros. Me fumo lo que tenga los moros y encima me hacen los coros. Me da grima, hoy rimas de gremios de gorilas. Que ciclos se pinchan, deliran, se creen que a mí me intimidan. Te faltarían días de vida y has visto en kinderguía pa' crear intriga. Porque línea mía te irrita como jodida ortiga. Soy ácido como Daniel o Javier, Ortega, Ortera. ¿Qué esperas? SPH representa, cristalera, muro bajo tierra. Carretera, hospitales, vendeta, vino, caterra, os entierra. Arrea, si quieres guerra, mi diarrea, carrea, tormenta. En esto hay mucho maestro, con este gesto contrarresto. Apesto a cultura y lo demuestro, el texto fresco infesto. Se las dan de rapper y son falsos testigos. Solo van a los conciertos cuando actúan sus amigos. Aquí se vive al 100% en estado crítico. Son 32 cabrones y Bombay, lo nuestro es único. Gypsy, Kim, Palma de Bomber, Strength, Dafty, Crónico. A Bani representando, batidor, alianza, al vínculo. Mi prosa es hermosa y rebosa de flow. Si el estilo tiene un nombre, pónganle show. Yo solo traigo el show en los bombos, combos que encajan. Que muchos rajan, tiren pa' casa. Soy yo y arrasa cada vez que abraza. Y el show si pasa, no deja na'. Hierba no crece si padece y ya no es mudeza. Lensi que hablo. Intento superar la marca que yo le saqué. Lo siento, hijo de puta, esto no es un acto de fe. Charo, de Skull, cirro, carro, coseco, batidora. Vinculo, cerrado, aristocracia. Adel rap, gordo, jamen que estos Bulls. Mallorca suben y no estás sola, juez Sebastian, BCN con boludo Big Star. Jarrow, The Skull, Cirocarroco, seco, batidora, vínculo cerrado, aristocracia, del rap, gordo, jame que esto es Bulls, Mallorca sube y no está sola, pues se va hacia BCN con boludo Big Star Bulls